Te conocí bailando la cumbia, vida mexicana de mis amores Ví tu hermoso cuerpo en la noche oscura, danzaba con paz de los tambores Linda mexicana, linda mexicana, baila mexicana mi cumbia colombiana Linda mexicana, linda mexicana, baila mexicana mi cumbia colombiana Me dice tu cariño una noche de lluvia, dígame mexicana con mucho amor Pero me dejaste y te fuiste con la cumbia, llora, llora triste mi corazón Pero me dejaste y te fuiste con la cumbia, llora, llora triste mi corazón Linda mexicana, linda mexicana, baila mexicana mi cumbia colombiana Linda mexicana, linda mexicana, baila mexicana mi cumbia colombiana Linda mexicana, linda mexicana, la mexicana mi cumbia colombiana Linda mexicana, linda mexicana, baila mexicana mi cumbia colombiana Gracias por ver el video.